Dayana Gómez es una influencer mexicana que cuenta con su propio canal de YouTube, en el que empezó dando consejos de maquillaje, pero tras conocer a Roberto Alvarado, jugador de Chivas, lo convirtió en un canal de pareja llamado Yaya y Piojo, motivo por el cual Roberto y Dayana se han convertido en una de las parejas favoritas del fútbol mexicano, ya que tienen una presencia muy importante en redes sociales. Con poco más de 5 años juntos, la historia de amor de Gómez y Alvarado es digna de contarse. Tras conocerse en un mercado ambulante en Cialaya, Guanajuato, México, comenzaron a seguirse en redes sociales, donde ya no pararon de hablar, hasta casarse en secreto en 2019. Pero como en toda relación, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que la pareja sufrió un duro golpe tras perder al bebé que esperaban en 2021. Pero gracias a su gran amor y previo al arranque de la apertura 2022, Piojo Alvarado y Dayana anunciaron que muy pronto debutarán como papás. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.